Sorteo aniversario Junín de fiesta. Ganate un cero kilómetro y grandes premios. El jueves 27 de diciembre, en la Fuente del Milenio, a las 20 horas comenzamos el show y los sorteos y a las 21.30 sorteamos el auto. Condiciones de participación. Estar inscrito en el sorteo, ser mayor de 16 años, presentar documento nacional de identidad con domicilio en el partido de Junín y presenciar el sorteo. Cierre de inscripción, 26 de diciembre a las 12 horas. Inscripción y reglamento en www.junin.gov.ar o acercate a cualquier oficina municipal.